Continuamos en Espacio de Gestión, seguimos en el programa y vamos a aproximarnos ahora a lo ocurrido en Estados Unidos y a la tragedia de Gerald Floyd, este hombre afroamericano asesinado por un policía que le puso la rodilla en el cuello durante nueve minutos y pese aquel decía que no podía respirar, los ahogos eran evidentes, esto ha despertado la ira de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, que ha devenido en actos violentos y en una situación política de altísima peligrosidad. Estamos enlazados telefónicamente con Sofía Carrillo, Sofía es periodista, activista afroperuana por los derechos de la comunidad afro en nuestro país, luchadora incansable que además ha vivido en sangre propia y vive en sangre propia los efectos de ese racismo. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Sofía, ¿te ha sorprendido lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos respecto a la reacción ciudadana, de la gente en general, respecto al asesinato por parte de la policía de este señor Floyd? La verdad no, porque hay una sensación de hartazgo, de indignación, de cansancio colectivo ante estas situaciones que no son aisladas como muchos quisieran hacer parecer. Esto es algo que se ha repetido, hemos conocido incluso a raíz de este asesinato todos los que han quedado impunes y la poca sanción que hay precisamente a los efectivos policiales por estas agresiones racistas y asesinatos que finalmente son crímenes de odio que están afectando en particular a los afroamericanos. Entonces, esa indignación colectiva, esa sensación de impunidad, lamentablemente da como consecuencia reacciones que creo que no podemos tampoco calificarlas y reprobarlas de manera automática si no entendemos el porqué, si no realmente analizamos las múltiples marchas pacíficas que han tenido los afroamericanos pidiendo respeto a sus derechos y que finalmente no han sido escuchadas. ¿Y en ese mismo sentido tu sensación es que es un racismo transversal a toda la sociedad estadounidense o que está muy enraizado en instituciones que además tienen poder y tienen el poder de la fuerza como en la policía? Creo que lo que hay que reconocer que en Estados Unidos se tiene identificado de manera mucho más clara el racismo y las prácticas discriminatorias. Entonces, en ese sentido hay avances que, digamos, hacia el mundo pueden resultar interesantes, pero hay un racismo institucional en algunas instancias y específicamente en la policía donde la respuesta constante ha sido impunidad, donde lamentablemente no se ha dado un mensaje claro en torno a reprobar acciones que puedan representar violencia por causas racistas. Entonces, creo que sí tenemos la posibilidad a partir de estos hechos de identificar en qué instancias que están vinculados al aparato de justicia, al sistema policial y represor, donde las prácticas discriminatorias son evidentes y que tendrían que significar algún cambio real en estas instituciones, ¿no? De acuerdo. Ahora, hagamos, y ese era un poco el motivo de esta conversación, un paralelo con nuestro país, que lo ocurrido con Gerald Floyd sea una excusa para hablar de nuestro propio racismo. ¿Dónde marcarías las diferencias entre uno y otro? Creo que, como señalaba anteriormente, en Estados Unidos se identifica de manera explícita el racismo, es decir, hay una claridad en torno a las prácticas discriminatorias. En el caso de Perú, el racismo es mucho más solapado, entre comillas, ¿no? No se han dado políticas de segregación, digamos, en nuestro país a nivel histórico, luego del proceso de esclavitud, digamos, explícitamente, pero sabemos que en la práctica la situación y la discriminación racial ha sido y es evidente. Entonces, creo que allí se marca la diferencia, ¿no? En la manera como se manifiesta en el Perú, donde todavía incluso no tenemos la capacidad de reconocer su existencia y tienes a un país como Estados Unidos que ha hecho y es uno de los líderes en todo lo que significa la consecución de derechos civiles para los afroamericanos, pero donde también todo es más explícito y puede incluso ser más violento en torno a consecuencias letales, ¿no? Pero hay una conexión también entre los afrodescendientes y nos conecta el dolor y nos conecta la indignación, nos conecta el cansancio y nuestra impotencia ante la impunidad. Entonces, en ese sentido, podemos decir que muchos afrodescendientes en otras partes del mundo sentimos como una agresión propia lo ocurrido con ese ciudadano afroamericano. Hay múltiples registros de acción policial racista en el Perú, básicamente al menos la experiencia de los medios hacia personas que diríamos más mestizas. ¿Tú tienes registro de racismo por parte de la autoridad, por parte de la policía en particular, hacia afroperuanos? No existe un registro oficial. Lo que podemos es sí tener testimonios de muchas personas, sobre todo hombres afroperuanos, que han sido perseguidos y han sido sindicados en situaciones delictivas sin tener mayor sustento. Por el solo hecho de ser afroperuano, digamos. Así es, porque si tú le preguntas a un afroperuano si en algún momento de su vida no se ha sentido perseguido en un centro comercial, por el vigilante, de todas maneras se va a decir que sí, en algún momento ha ocurrido. Entonces, pero, como te decía anteriormente, a diferencia de otros países como Estados Unidos, acá no hay un registro, acá muchas veces se niega, y obviamente quienes estamos siendo escandalosos y quienes estamos exagerando las cosas somos los afrodescendientes que denunciamos, ¿no? Entiendo. Ahora, es una pregunta que podría tocar fibras más íntimas, pero la dejo sobre la mesa. ¿Qué se siente, Sofía, cuando es evidente que hay un acto racista en tu contra? ¿Cómo se emposa eso? ¿Cómo duele eso? Duele demasiado. Y creo que, por lo menos a nivel personal, y me atrevo a hablar de mi experiencia personal, he pasado por todos esos procesos de reacción, ¿no? Digamos, en mi niñez y en mi adolescencia, el no entender las razones por las cuales me insultaban en las calles, se burlaban de mí, o incluso me empujaban, diciéndome negra, hacía que respondiera de una manera, quizás, entre comillas, violenta, a esa agresión, ¿no? Es decir, con mucha furia, con mucha rabia y con mucho dolor, con un dolor que incluso puede ser muy íntimo y no decirlo, porque también experimentas vergüenza. Las personas discriminadas, cuando no necesariamente tienen mayores elementos para entender la situación, se sienten avergonzadas por ser discriminadas. Y creo que ese es un sentimiento que tenemos que reconocer, hemos experimentado muchas veces. Luego ya, con todo lo que significan los años, con entender, con conocer, con conocer la historia, sobre todo, puedes interpretar y puedes entender el porqué, lo cual, obviamente, no estoy diciendo justifica, pero es necesario que nosotras y nosotros busquemos en lo que han pasado nuestras ancestras y nuestros ancestros, las razones por las cuales seguir. Entonces, hay sentimiento de rabia, de frustración, de vergüenza, de dolor, que aprendemos finalmente a procesar y aprendemos a ser resilientes, tanto que se usa esa palabra, creo que los pueblos afrodescendientes en el mundo han dado prueba que tienen esta capacidad. Y bajo ese diagnóstico y esa sensación tan en la piel que comentas, Sofía, ¿hay margen en nuestro país para una violencia como la que hemos visto en Estados Unidos producto de esa rabia? Mira, es difícil decirlo porque yo te puedo hablar de mi experiencia personal, es decir, a mí en la calle me han pegado diciéndome negra y porque me han pegado por eso, ¿entiendes? Y hubo, y traté de denunciar y nunca tuve respuesta. Entonces, yo creo que, y espero que no lleguemos a esa situación, pero también esa presión que tuvo Floyd en el cuello, que lo oprimía y que le impidió respirar y le llevó a la muerte, es una presión que puede ser muy simbólica también hacia los afroperuanos. Cuando nos aplasta un sistema y una sociedad racista que nos dice que no podemos acceder a determinados espacios laborales y no porque sea explícita, explícito el rechazo, sino porque somos conscientes de que hay señales que nos están impidiendo un desarrollo pleno. Entonces, a nosotros nos aplastan también, nos aplastan en nuestros sueños, nos aplastan nuestras posibilidades de desarrollo, nos aplastan las posibilidades de querer ser como quisiéramos. Entonces, no creo que haya una situación tan clara y tan periódica como en Estados Unidos, hablando de muertes por crímenes de odio racial, pero sí creo que no se ha analizado de manera clara el impacto que puede tener el racismo en el Perú, en las poblaciones y en los pueblos racializados, ¿no? Cómo eso cala en tu salud mental, cómo eso cala en tu salud social, cómo realmente se convierte en obstáculos para un desarrollo personal y profesional. Sofía, me tengo que ir a la pausa, no te vayas, quédate, quédate un ratito más para seguir conversando. Es una pausa breve y seguimos con más aquí, en Espacio de Gestión. Seguimos con Sofía Carrillo, estamos analizando la situación del racismo a partir de lo ocurrido en Estados Unidos y el Perú como un espejo de un racismo de otras características, pero igual de lacerante y de humillante y de doloroso para nuestro país y para la población, por supuesto, que lo padece. Y en esta lucha personal y grupal de las organizaciones en las que has participado, todas ellas ligadas a la lucha contra la discriminación y el racismo, ¿has encontrado más aliados que enemigos o más gente que no entiende el problema? Creo que ha cambiado un poco, ¿no? Creo que si hablamos de mi adolescencia y juventud de hace 20 años, cuando con mi hermana empezamos a ser activistas y a crear grupos con los amigos, las diferencias son notorias, ¿no? No, digamos, a nivel de colectivos, a nivel de colectivos afrodescendientes y de otros espacios. Sin embargo, a nivel público, yo siento que no ha cambiado mucho. Siento que seguimos siendo testigos de programas cómicos que nos ridiculizan, nos racializan, nos animalizan y no hay ningún tipo de indignación. Seguimos siendo testigos de muchas barreras para poder acceder a un empleo. La poca participación de los afrodescendientes en estudios superiores universitarios, a diferencia de las personas mestizas o blancas, también es notoria, ¿no? Es decir, según el último censo, 11%, un poco más de 11% de afroperuanos tienen estudios universitarios, lo cual ha cambiado felizmente, es mayor, pero a diferencia de un más de 20% de personas mestizas o blancas. Entonces, cuando hablamos de racismo y de discriminación racial, no solamente estamos hablando de cuestiones aisladas, estamos hablando de estructura, ¿no? Entonces, creo que es evidente, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Las agresiones en las calles se han trasladado a las redes sociales, y particularmente yo soy víctima diariamente de agresión racista, cada vez que me atrevo a opinar sobre algo, no necesariamente sobre este tema. Entonces, creo que, si bien es cierto, se reconocen algunos cambios, siguen siendo insuficientes, ¿no? De acuerdo. Bajo la jefatura de Owen Light en el Ministerio de Cultura de la Dirección Dedicada a Pueblos Afroperuanos, se hizo quizás la primera investigación seria sobre cuál era la situación de los afroperuanos en el Perú. No sé si has podido revisar ese documento, y si sientes que también ahí, en algunos aspectos, se han producido mejoras. Sí, justamente, bueno, el estudio especializado en población afroperuana nos da cuenta de algunos puntos interesantes, ¿no? Desde el tema de cuántas personas se han sentido identificadas debido a su raza, a estos temas de salud que han sido motivo de tanta controversia, ¿no? Entonces, creo que si nosotros vamos a esos resultados, no hay mucho cambio, realmente. Es decir, si nosotros vemos si los niños y las niñas siguen siendo discriminados en sus escuelas, como también lo dieron a conocer en este estudio, vamos a encontrar lo mismo. Pero lo que sí me parece importante a partir de este estudio es que haya registro. Y aunque parezca poquito, ese solo hecho de que estemos en algún estudio es un logro muy grande a nivel de posibilidad de políticas públicas que puedan basarse en la evidencia para sus intervenciones, ¿no? Entonces, me parece importante que se sigan haciendo este tipo de trabajos, tanto en este estudio especializado, como lo que ocurrió en el 2017, con la incorporación de la variable étnico-racial afrodescendiente por primera vez, ¿no?, en un censo en el país. Entonces, son cambios que se han dado, pero lo que nos falta es que nuestros decisores empiecen a actuar en base a estos resultados. Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que nos está faltando. Ahora, Sofía, lo has mencionado, así que lo tomo y lo aprovecho para esta conversación. Bueno, este folleto, este mosquito que ha circulado en redes sociales donde se ponía en evidencia las condiciones de vulnerabilidad en salud de la población afroperuana frente al COVID-19, quienes lo vimos y lo entendimos, era claro que se refería a enfermedades donde los afroperuanos padecen más. Quizás la redacción debió ser mejor, ¿no es cierto? La publicación debió estar mejor hecha, pero esa es mi opinión. ¿Cuál fue la tuya? La misma. En realidad, a primera impresión, me dio gusto, ¿no? Obviamente, cuando tú haces un análisis de la manera de presentar el mensaje, sí pudo haber sido mejor hacer una referencia a la fuente, al por qué hablamos de prevalencia de enfermedades recurrentes en los afroperuanos. Pero también creo que mostró una ausencia de conocimiento por parte de muchas personas, de líderes de opinión, de periodistas que se atrevieron a hacer una crítica inmediata sin ver algo del trasfondo, ¿no? Es decir, mínimamente si ves que el Ministerio de Cultura está haciendo una publicación de este tipo, te sientas y empiezas a leer el por qué antes de etiquetarlo como racista y discriminador. Y esto no es una defensa al Ministerio como instancia. Lo que yo estoy diciendo es que está dando cuenta de que hay un desconocimiento por parte de mucha gente sobre la realidad del pueblo afroperuano. Y han tenido que pasar 70 días y una equivocación en redacción y en traslado de mensaje para que mínimamente hablen de nosotros. Pues es verdad. ¿Y por eso me dices que te atacaron en redes sociales? Oh, sí, sí. Ahí tú puedes observar el Twitter y me han dicho todas las cosas que ya lamentablemente estoy acostumbrada a recibir, ¿no? Entre complejos, entre que nosotros nos victimizamos nuevamente. Y lo que he tratado de decir a partir de las cifras que también están en este estudio especializado de población afroperuana, es que nadie está exento a adquirir el COVID. Lo que estamos señalando es que al haber enfermedades recurrentes, que son factores de riesgo para el coronavirus, obviamente el pueblo afroperuano debe poner alertas. Además, con un total desconocimiento a la crítica. Si nosotros hablamos desde mi comunidad, yo te puedo hablar que familiares afros y familiares y amigos afros asumían que estaban inmunes al coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Porque la lógica era, en África, y te lo digo así, conversaciones de familiares, de amigos, ¿no? En África no está muy fuerte el coronavirus. Por tanto, nosotros no nos vamos a enfermar. Aunque parezca mentira, esa era la conversación entre los afroperuanos. Entonces, tú no me puedes decir que me vas a enseñar qué pensamos, qué sentimos, cómo convivimos, ¿no? Entonces, ahí son situaciones bien interesantes también de analizar. Eso te iba a decir. Cuando se habla de esto hay que atacar todos los flancos, ¿no, Sofía? Sí, todos los flancos y tratar, más que tratar, hay una obligación de ser empáticos. Es decir, si nosotros no llegamos a entender cuáles son las dinámicas particulares de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, no vamos a querer decir cómo actuar. Es como en la protesta de Estados Unidos, ¿no? Veo mucha gente diciendo, así no deben protestar, así no se deben ser. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Tú le vas a enseñar a un pueblo que es históricamente discriminado, que le matan a sus hijos, a sus familiares, a cómo debe luchar. Más allá de que los actos de violencia y de vandalismo... Por supuesto, por supuesto. No sé, no deberían ser. Pero atreverse a juzgar, ¿no?, a sindicar y acusar de violentos a personas que han sufrido violencia durante toda su vida es realmente atrevido, por decirlo menos, ¿no? Sofía, por eso nos gusta conversar contigo, porque eres muy clara. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Un abrazo y esperemos que pasemos rápidamente esta cuarentena. Rápidamente. Un beso grande, Sofía, nuevamente. Chao. Un abrazo. Besos. Con Sofía Carrillo le tenemos que poner el punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Que tengan una buena semana. Gracias por estar con nosotros.